Hola, hola. No, ahora sí. Volvemos, ahora sí. Bienvenidos a todos de nuevo, bienvenidas a todas de nuevo. Bienvenidos incluso a los usuarios de Internet Explorer. Aquí no discriminamos por navegador. En unos minutos pillarán la broma. Pero bueno, aunque muchos ya habéis estado esta mañana, nos han pedido que, por favor, que como hay muchos que sois nuevos, que hagamos algunos anuncios para esas personas y también para recordaros. De hecho, sabemos que hay mucha gente que viene incluso lejos. Sabemos que hay algunos de Argentina, Python, que están por allí. También sabemos que hay gente de Irlanda, de Inglaterra y de España, de todos lados, de Galicia, nos han dicho, de Canarias. Ahí hay un hombro bastante grande. Nos alegra que estéis todos por aquí. Gracias. Volviendo a los anuncios que nos dispersamos. Bueno, el primero es que tengáis en cuenta que esto es un espectáculo. Así que, por favor, con vuestros móviles, mantenedlos encendidos. Haciendo fotos, vídeos, retuiteando, tuiteando preguntas, todo lo que se os ocurra. Efectivamente, usad el hashtag TechFest2019, con un 3, y seguid la cuenta, ya que estáis. Y luego también, si nos hacéis una foto y no os etiquetáis a él y a mí, pues también os hace ilusión. Él es DRLMelchor y yo, MargalefJuan. Importantísimo. Tened también mucho ojo y cuidado con vuestras pertenencias. Vigiladlas en todo momento, porque, tristemente, hay robos en esta clase de eventos. No queremos que a nadie se le amargue la experiencia de TechFest. Y recordad también que después de cada charla hay un turno de preguntas. Podéis levantar la mano, podéis hacerlas por Twitter, y también esperad a las respuestas. Procurad que si salís lo hagáis realmente en silencio, y si podéis no salir. Y sabemos que normalmente el coffee break todo el mundo quiere comer, pero vamos a intentar esperar. Y eso es todo. Y nada, estamos ya en la sexta charla del día. El 6 es el primer número perfecto, puesto que sus divisores propios, el 1, el 2 y el 3, suman 6. El 6 también es el número atómico del carbono, ese elemento químico que aparece en muchísimos sitios. Pero a mí, Juan, lo que me gusta es destacar que pueda aparecer en algo tan bonito y tan bello como un diamante o en algo tan poco elegante, aunque útil como el grafito. Algo así pasa también con los desarrolladores web. Puedes hacer auténticas joyas, como TechFest, la web que han hecho desde aquí, o auténticas mierdas como la de Renfe. Parece que la ha hecho mi sobrino con FrontPage. Bueno, pues de todo esto nos ha venido a hablar Almudena Martín Castro, Senior UX Designer en MassMobile, licenciada en Bellas Artes y graduada en Física, lo que hace que en ella tiene una coalescencia de arte y ciencia en la misma persona. Por el día, como si fuera un superhéroe, ella trabaja en el arte de las páginas web, pero por la noche lo que se hace es dedicarse a la divulgación científica a través de Naukas. Demos un fuerte aplauso a Almudena Martín Castro. Gracias. Hola, muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir hoy aquí, pero yo hoy he venido a joderos la hora de la siesta. Lo siento. De hecho, tengo que empezar esta charla hablando de un problema. Y es un problema muy serio que compartimos todos los que estamos hoy aquí. Porque yo no sé qué estudiaríais vosotros. Probablemente informática, teleco, la mayoría. Sin embargo, hoy os dedicáis a ser frontends y backends y fullstacks y scrum master. Y resulta que nadie fuera de esta sala, nadie fuera de este evento, sabe a qué coño os dedicáis. No, lo siento, no se entiende. Yo tengo este mismo problema, ¿vale? Yo tengo este drama. Yo soy UX designer. Cada vez que tengo una comida familiar, explicarlo es como mínimo la mitad de la cena. Sobre todo porque, claro, podrías decir, no, soy diseñador, soy diseñador web, pero es que entonces te bajan a la mitad del sueldo y no mola tanto, ¿vale? Tú tienes que ser UX designer, interaction designer, UI or experience experts. Vale, entonces, claro, yo tenía este problema, mi familia no me entendía y tuve que buscar una solución. Entonces, desde hace algún tiempo, cada vez que me preguntan a qué me dedico, yo siempre respondo lo mismo. ¿Tú sabes la web de Renfe? Mi trabajo es evitar que se repita. Sí. Es un trabajo encomiable, realmente heroico. No vamos a decir que no. El problema, por supuesto, es que no es solo la web de Renfe, no. El problema es que el mundo cada vez tiene más cosas mal hechas, ¿vale? Estos son algunos datos, solo aplicaciones de Android, ya hay 2,6 millones. Aplicaciones de iOS, 2,1 millones. Webs, en la red, hay 1,5 billones, de las cuales activas están 200 millones. ¿Y diseñadores? Pues alrededor de un millón, según una estadística que he visto en Internet, que probablemente fuese inventada. La cuestión es que no damos abasto, porque además por cada uno de estos proyectos hay normalmente un par de maneras de hacerlo bien, pero muchísimas más de hacerlos terriblemente mal, ¿vale? La estadística está contra nosotros. Por eso, para combatir el mal, las malas experiencias de usuario, necesitamos el trabajo de todos. Todos. Necesitamos saber un poquito de experiencia de usuario. Por un motivo, porque incluso si en tu equipo tienes la suerte de contar con un diseñador, el hecho de que todo el equipo esté comprometido con esta valiosa causa va a hacer que todos nos entendamos mejor. Que sea más fácil detectar errores cuando los haya. Al final, incluso si tienes un diseñador en tu equipo, lo siento, pero en Zeppelin no está todo. Y porque, finalmente, o sea, si lo más básico está cubierto, pues podemos dedicar más tiempo a pensar en nuevas ideas, en tentativas más atrevidas, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué es esto del UX? Esto es lo que quiero reclutaros y convenceros que combatáis el mal conmigo. Vale. Pues esto del UX, es una U y una X, que según todas las páginas web que he consultado, es una frase enorme que básicamente te dice que es todo. Todo en lo que está en el usuario. Todos los factores. ¿Qué ha comido esa mañana? ¿Qué ropa lleva puesta? ¿Cuál es la luz de su habitación? A mí, para hablar de todo en la vida de un usuario, no me daba con una hora. Y entonces, en esta charla, os propongo que nos quedemos solo con la U. ¿Vale? La U de usuario. Los usuarios nos usan. ¿Vale? Nos usan. Somos una herramienta. Y generalmente nos usan para conseguir un objetivo. Nuestro objetivo es no interferir con eso. Básicamente, una buena experiencia de usuario consiste en ser una buena herramienta para empezar, cubrir una necesidad. Porque si eres una herramienta que no sirve para nada, pues mal empiezas. Después, dar control al usuario. Dar control al usuario, según yo lo veo, es hacer creer al usuario que se encuentra en un entorno donde los efectos siguen a las causas. Yo esto es algo que en general no pienso en la informática. Pero, en este caso, lo importante es que lo crea el usuario. ¿Y cómo consigues eso? Pues para empezar, que no haya efectos sin causas. Esos pop-ups maravillosos con la newsletter que salen de la nada. O, para empezar, dándole feedback al usuario siempre que haces una acción, tienes que tener la sensación, ¿no? El efecto de esa causa. También, por ejemplo, siempre que comete un error, darle los caminos para deshacerlo. Eso es control por parte del usuario. Y también que las cosas se comporten como él espera que se comporten. Pues que las cosas que parecen clicables sean clicables y las que no parecen clicables no sean clicables. Que esto, como veremos más tarde, tiene mucho que ver con las convenciones. Y, por último, pues que esas causas que provocan efectos, esas acciones que él quiere realizar, las pueda realizar sin esfuerzo. Y, bueno, pues podemos dividir los tipos de esfuerzos en tres tipos de esfuerzos. Así, categorizando a lo grueso. Hay esfuerzos de tipo mecánico, que es, por algún motivo, en los únicos en los que la gente piensa, ¿vale? La gente piensa que la experiencia de usuario consiste en minimizar los clics. Pues eso es solo un tipo de esfuerzo. Clics, teclados, ¿no? Son esfuerzos que requieren algún tipo de, pues sí, de movimiento. Igual en un móvil, por ejemplo, el esfuerzo mecánico de escribir es mayor que en un teclado. Después tienes esfuerzos que son de tipo visual, que tienen que ver con cómo decodificas una imagen, ¿vale? Cómo de fácil es entender los elementos que hay en una imagen. Y esfuerzos visuales suponen todas las cosas que incrementan la complejidad de la escena que tú estás viendo. Por ejemplo, una imagen ruidosa. Cuando hay muchos elementos que no significan, pero que aún así añaden información en una pantalla. O, por ejemplo, fuentes que son poco legibles. Al final obstaculizan el que tú seas capaz de leer. O, pues, si hay muchos colores también que no significan en general. Todas las cosas que no significan que están de más tienden a contribuir a que el esfuerzo visual de decodificar una imagen sea mayor. Y por último, el esfuerzo cognitivo. Como os fijáis, no todos los esfuerzos son iguales, ¿vale? El esfuerzo cognitivo es el de tomar decisiones. Cuando el usuario tiene dudas. Cuando le cuesta imaginarse el modelo mental de lo que está viendo. Cuando le cuesta pensarlo. Y este es el tipo peor de esfuerzo. ¿Vale? A la gente no le gustan muchas cosas. Pero lo que menos le gusta en el mundo es pensar. ¿Vale? Pensar es malísimo. Pensar da cáncer. Seguro. No sé si hay estudios que lo demuestren, pero seguro. Y a los usuarios, pensar es lo que más quieren evitar en el mundo. Desde estos tres tipos de esfuerzos, aunque todo el mundo ve obsesionado con los clics, de verdad que los clics son muy, muy baratos en comparación con lo que cuesta pensar. Y bueno, dicho esto, pues ya tenemos así como lo más básico de qué es lo que deberíamos evitar para no hacer malas experiencias de usuario. Pero yo a lo largo de mi trayectoria profesional he tenido la oportunidad de enfrentarme al mal cara a cara, le he mirado a los ojos y he identificado a los principales enemigos de la experiencia de usuario. Son temibles, son terroríficos. Y he elegido a diez de ellos. ¿Vale? Diez males que erradicar de este mundo. Cada vez que los veáis, tomad vuestras armas y atacad sin piedad. El primer enemigo de la usabilidad es Mística. Esa gente que se piensa que ella es como los usuarios. Este síndrome es algo que le da a casi todo el mundo cuando lleva más de dos semanas en un proyecto. Tú ya entiendes tu producto, entiendes tu aplicación, entiendes perfectamente todo y no eres capaz de imaginar que alguien no lo pille. ¿Vale? Le pasa a todo el mundo. Esto se cura por suerte. También le pasa a muchos clientes, por cierto, debo decir. Sobre todo si habéis trabajado en agencias, sabéis que hay muchos clientes con el síndrome de Mística. Pero le pasa a todo el mundo precisamente, además, porque todos somos usuarios. Entonces, como todos somos usuarios, pues todos al final acabamos teniendo ahí opiniones sobre los drop downs. Yo que sé, ponte así una cosa que parece que no es muy digna de levantar pasiones, pero de repente estás en una reunión de diseño y los drop downs son o lo mejor del mundo o lo peor de la Tierra. Y como todos somos usuarios y nos creemos que somos el usuario, pues debates encarnizados. No, que vivan los drop downs. No, los drop downs son la muerte. Esto es el caos y es muy doloroso. Pero más allá de favorecer todos los debates encarnizados sobre la vida del mundo, Mística es especialista en escribir mensajes de error. Esto lo habéis visto. Es más, en algún momento habéis estado tentados de programar una confirmación de cancelar y poner ok en cancelar y cancelar en continuar. Yo lo sé. Esto es probablemente un desarrollador, yo lo siento, pero que pensó que él era como el usuario. Y hay muchos más, ¿vale? O sea, errores que tienen mensajes completamente crípticos, que tienen el código del error, pero que no le dicen nada al usuario. Le dicen algo a aquel que lo programó, pero poco más. ¿Vale? Mística está por todas partes. Realmente me puse a recopilar mensajes de error de por la web. Y esto es básicamente el despiporre, ¿vale? La web está llena de la obra de Mística. Y yo creo que por suerte está desapareciendo. Pero lo que sin duda es la prueba de que una vez Mística reinó en la web, ¿vale? La prueba de su legado del mal es el error 404. Hoy todo el mundo sabe que 404 no es un número par de todos los del montón. Todo el mundo sabe que es 404. Y esto es porque hubo un momento en la historia que alguien decidió que la mejor manera de comunicarle a una persona que una página no había sido encontrada era poner 404. ¿Vale? Lo que más a mí me ha hecho mucha gracia porque hace poco descubrí, yo, a ver, joder, no venía de este mundo, pero que esto significa error de usuario. Los errores 400 son error de usuario. O sea, es ahí como además culpando a quien lo usa. ¡Ha sido tú! ¿Vale? Vale. Bien. Un aliado de Mística es el usuario medio. ¿Vale? Es parecido pero no es lo mismo. Porque cuando llevas ya dos semanas con tu producto pero has visto test de usuarios, no sé qué, pues ya te das cuenta de que tú no eres el usuario pero entonces recurres al usuario medio. El usuario medio es un ser que vive dentro de una caja fuerte en un sótano de las oficinas de unidades, pesos y medidas que están en París. ¿Vale? Es un estándar del sistema internacional de medidas y el único problema que tiene es que no existe. ¿Vale? El usuario medio pues cambia. Cada año, cada año la gente aprende a hacer cosas e incluso si no aprende a hacer cosas es muy improbable que utilice precisamente tu herramienta. Tu herramienta la utilizarán pues tus usuarios. ¿Esto qué quiere decir? Pues que básicamente la experiencia de usuario sin datos no sirve de nada. Tú puedes creer mucho en las best practices, puedes ser el mayor experto del diseño de tu barrio. Como no midas, como no sepas qué está pasando precisamente con eso que has diseñado, precisamente con tus usuarios, estás a ciegas. ¿Qué más? Siguiente UX-men. Yo sé que este da menos miedo que mística, pero da muchísimo más por saco. ¿Vale? Clippy es ese fantasma de nuestro pasado que estaba convencido que todo se podía arreglar con un buen texto. Algo no se puede usar, algo no se entiende. Tú añade un tutorial ahí a la derecha porque la gente tiene mucho tiempo y mucha sed por la literatura. ¿Quién no quiere 50 artículos de ayuda cuando algo no se comprende? Entonces, bueno, pues Clippy en general, sí, es el autor de muchísimos manuales de ayuda que corren por la web. Podrías poner una contraseña normal, pero ¿por qué no darle 50 instrucciones a un usuario sobre cómo poner la contraseña que tú estás buscando? Pero además, Clippy es un gran autor y un gran diseñador de máquinas también. Esta es muy curiosa. Esta es muy curiosa porque si os fijáis, si quitas todo el texto, se entiende bastante bien. ¿Vale? Eso es un botón que abre una puerta. Es un botón en el que pone exit. Ya está. Pero le han puesto un cárcel encima para aclarar que tienes que pulsar el botón verde y como el botón no era verde, luego le han puesto un texto encima para aclarar que el botón es verde. Es mucho amor por la literatura, sin duda alguna. Y bueno, lo que os decía, que Clippy también le da muchísimo al tema de hacer ascensores. Sí. Porque tú podrías tener cuatro botones, un, dos, tres, cuatro, pero por algún motivo has pensado que eso no era lo bastante claro, has creído en la necesidad de rellenar un poco ese horror vacui que tenías o en el de la derecha, en el que aclaras algunos pero otros no. O sea, redundas algunos botones pero no todos, ¿no? Para que parezca que eso significan cosas. Y bueno, este también es mi preferido. De lejos. Podrías haber reprogramado esos botones, pero en lugar de reprogramarlo prefieres añadir un texto porque efectivamente los textos sirven para estas cosas, ¿no? Para arreglar problemas de usabilidad. Diciéndote, pues eso, que el botón dos va al cuarto piso, el tres va al quinto piso, en fin. Vale, ¿cuál es el principal problema de Clippy? Que todos sabemos, los usuarios no leen. Nunca jamás. Nunca ha pasado, ¿vale? Yo he estado antes de usuarios, da igual, es como si estuviésemos en el siglo XV. Hay un lugar donde el analfabetismo impera y eso es la red. Si les convences mucho, mucho, en plan, si les convences de que de ello depende su vida o el precio que les vas a comprar, pues a veces escanean un poco. Pero básicamente tu web tiene que ser comprensible en borroso, ¿vale? Si estuviese en chino, debería ser comprensible. ¿Cómo consigues eso? Al final, recurriendo a convenciones visuales, ¿vale? a cómo son los botones, dónde están las cosas colocadas. Pero tiene que ser comprensible, básicamente, sin textos. Y bueno, los usuarios no leen. Algunos diseñadores, pues, tampoco. Pero pasemos ya a nuestro siguiente terrible Bad UX-Men. Vale. Este yo sé que no da ningún miedo, el unicornio. ¿Por qué deberíamos atacar a los unicornios? Bueno, básicamente, el unicornio es ese villano del UX que solo piensa en las condiciones ideales. ¿Vale? Esta nos pasa muchísimo a los diseñadores. ¿Por qué? Pues porque estamos diseñando ahí con nuestra superpantalla de Mac con 800 colores, una luminosidad perfecta, probablemente aislados en una sala con la luz maravillosa que permite que nuestros ojos no se cansen y 800 pulgadas para meter todo lo que podamos. Y después, tú has diseñado eso y descubres que esto lo utiliza un usuario de 50 años con poca vista, probablemente en la calle cuando le está dando la luz un reflejo, está ocupado, tiene mala conexión a Internet y entonces lo que ve de tu aplicación es, pues, una eterna rueda de loading y, pues, probablemente como has diseñado solo para una pantalla óptima, pues que ni siquiera encaja del todo. Yo, cada vez que veáis un responsive que duele, os tenéis que acordar del unicornio, ¿vale? Pero la obra maestra de los unicornios, donde los unicornios han hecho ahí su mal, ha sido en los baños, en los baños públicos, ¿vale? conocéis esta situación, la habéis vivido. Ha habido alguien que ha diseñado un dispensador de toallitas de papel sin pensar que la gente lo usaba con las manos húmedas. ¡Joder! ¿Vale? Y ha habido alguien que no ha pensado... ¿Lo veis? La obra cumbre de esto, no obstante, son esas luces que se apagan automáticamente y luego se encienden solo si te mueves. ¿Alguien pensó que lo mejor cuando estás con las bravas bajadas es bailar la conga? ¿Vale? Bueno, el unicornio. ¿A qué hora no parece tan inofensivo? Después tenemos el unicornio versión pro, ¿vale? O sea, está el unicornio plus que es el que cree que los usuarios toman decisiones óptimas, ¿vale? Un usuario llega a tu web, la lee completa, comprende perfectamente el trabajo de arquitectura de la información que has hecho, cómo has elegido cuidadosamente las labels y una vez ha estudiado toda esa maravilla que tú has creado, entra en el link exacto que habías puesto para él y lo hace básicamente todo a la primera. ¿Y una mierda? ¿Vale? No, eso no ha pasado nunca, nunca jamás, nunca jamás. Los usuarios, como decíamos antes, lo que más odian es pensar. Es su enemigo principal, es el tema de pensar. Entonces, básicamente, cuando tienen que tomar una decisión, muchísimas veces es más barato para ello, simplemente pinchar en el primer link y ver qué pasa y luego volver para atrás. Entonces, para combatir al unicornio plus, lo que necesitamos es básicamente dar muchos caminos que se entrecrucen y muchas maneras de deshacer los errores. Vale, siguiente superenemigo, el siguiente superenemigo es el contador de clics. Hay gente que vive obsesionada con los clics. Tú vas a hacer un diseño y lo primero que te dicen es pero que no haya que hacer muchos clics. Que es como, tío, se ha habido una generación entera de gente jugando al arcade ahí dándole clic, 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 clic. De verdad que el clic no es ningún problema. Y para poneros un ejemplo así como muy demostrativo, yo me he traído dos interfaces, ¿vale? completamente ficticias. Y bueno, tenéis que imaginaros que las clicáis, ¿vale? Imagináis que tenéis que elegir entre esta interfaz, ¿vale? Son dos clics. Uf, dos clics, mucho trabajo. O esta interfaz. Bien de texto además ahí, con clipi de la mano. Vale, en serio, no, los clics son un esfuerzo mecánico. Es cierto que a veces es un poco, pues, petardo tener que hacer más clics de la cuenta, pero siempre y cuando ahorren algún tipo de esfuerzo cognitivo, ¿vale? O sea, siempre que simplifiquen alguna cuestión o algún input de información, mucho mejor clicar que pensar. Pensar da cáncer, ¿vale? Claro, sin pasarse. ¿Vale? ¿Sabéis que quién hizo eso? Esa mala persona, porque esto es de mala persona. ¿Vale? Ese tío lo hizo para no tener que validar ese campo. Lo sabéis, ¿no? Vale. Vale. Este es... Este es el supervillano que más me hace a mí sufrir, ¿vale? Yo lo reconozco. Yo tengo un poquito de toque, ¿vale? A mí me gusta que las cosas sigan un orden y un concierto. Y a mí el Joker, o sea, me hace sufrir mucho, ¿vale? Yo duermo mal por culpa de este señor. El Joker es el enemigo de la consistencia y de las convenciones. ¿Y qué es la consistencia? Pues la consistencia es que cosas parecidas hagan cosas parecidas y cosas diferentes hagan cosas diferentes. ¿Vale? Y que siempre que adoptes algún tipo de patrón lo respetes para que el usuario no tenga que aprender cinco veces distintas cómo es un botón en tu web. ¿Y qué es las convenciones? Pues las convenciones es lo mismo pero llevado a la web entera. Porque al final la gente, incluso si tú coges la aplicación que más usas, ¿vale? En mi caso igual es Twitter. Si yo lo comparo con todo el tiempo que paso fuera de Twitter, Twitter supone una mínima parte de mi experiencia digital. Entonces consiste en que cada web utilice todo el aprendizaje del usuario que ha tenido en el resto de aplicaciones, utilice las cosas que ya se saben para aprovecharse de ellas y para no volver al usuario loco. Básicamente. Entonces, por ejemplo, ¿esto sería un error? De consistencia. Vale. Este sería un error de una convención. ¿Vale? Esto, pues, aunque pongas todos los botones de tu web reversed, estás volviendo a la gente loca. Y esto, esto, esto es, esto es un crimen contra la humanidad. ¿Vale? Eso es, eso es cruel y doloroso. Vale. Dejemos al Joker. Un amigo del Joker, ¿vale? Muy parecido. Suelen trabajar juntos, en realidad, ¿vale? Porque al final, normalmente la consistencia visual da lugar a cosas que nos resultan más bellas, ¿vale? Pero luego está el orco. El orco lo que dice es, pero si esto funciona, ¿qué importa que estén los tres párrafos a distintas alturas y un poco desalineados? Funcionar funciona. El problema es que, para empezar, la fealdad, en general, implica un esfuerzo visual. ¿Vale? La belleza no es un ente abstracto de las musas tocando ahí en el cielo, ¿no? La belleza correla muy, muy bien con la fluidez perceptiva, con que algo sea fácil decodificar. Bueno, correla muy bien con la fluidez perceptiva y con que alguien sea fértil. Pero eso, si no eres Sponham, pues tampoco igual, ¿vale? Lo importante es que tu web sea fácil de decodificar visualmente. Entonces, para empezar, las cosas feas son más difíciles de mirar y más difíciles de entender. Pero es que, además, existe un sesgo por el cual la gente, cuando ve algo bonito, algo bien acabado, se cree y se convence de que funciona mejor. Y esto se ha medido. Tú a la gente le das cosas que están bien diseñadas desde el punto de vista visual, ¿vale? Con la misma funcionalidad, igual incluso con los mismos flujos y las bonitas las valoran como más funcionales. Probablemente, porque está impactando también en la parte emocional, que también es parte de la experiencia de usuario. Bueno, todo... ¡Mmm! ¡Qué bonito! ¡Madre mía! Y, bueno, ya llegando hacia el final, tenemos el lado oscuro del diseño. Los dark patterns. Los dark patterns consisten, básicamente, en no tratar a los usuarios como si fueran personas. ¿Vale? Yo he visto algunos test a algunos, dan ganas de no tratarles como si fuesen personas, pero aún así les tienes que tratar como si fuesen personas. Entonces, los dark patterns consisten en utilizar tus poderes de diseñador para, básicamente, embaucar, engañar, ocultar información al usuario. Pues, por ejemplo, las pantallas con 500 botones de download que no sabes cuál va a funcionar en absoluto. Que, por otra parte, yo siempre he pensado que estaban como muy mal hechas. Porque, o sea, yo estoy convencida de que si tú quieres que la gente clique de verdad, deberías poner croquetas. ¿Vale? Esto no es un estudio que haya hecho yo, pero yo estoy segura de que el botón que más redime es croquetas. Lo que pasa es que, claro, probablemente la gente llegase a la siguiente pantalla y no encuentra croquetas y, pues, lo cierra. Que es exactamente lo que pasa cuando pones un botón que no hace lo que dices que iba a hacer. Pero hay muchas. También, por ejemplo, con free shaming, ahora esto se lleva mucho, ¿no? Tienes que dar de baja a alguien o tienes que convencerle de que se suscriba a algo y, básicamente, pones la opción negativa en unos términos en los que le haces sentir culpable. ¿Vale? En plan, no sé, ¿estás seguro de que eres tan imbécil que quieres suscribirte de nuestra newsletter o eres una persona maravillosa y te quieres quedar con nosotros para siempre? Bueno, pues, eso es un poco mal educado con el usuario, ¿vale? También, por ejemplo, la continuidad forzada cuando te suscribes a algo y nunca jamás eres capaz de suscribirte porque, a pesar de haberle dado el botón o a pesar de haberle escrito un email de que borren tus datos, no eres capaz. A mí esto me pasó hace poco, además, con una telco. Nunca había sido cliente suyo, pero me, me zurfían a llamadas. Entonces, les escribí para que borrasen mis datos y lo que me contestaron es que les enviase una copia de mi DNI para borrar mis datos. Y fue como, entonces, cuando os envíe la copia de mi DNI, ¿prometéis borrar también la copia del DNI? ¿Sabes? Porque mandaros más datos para que borréis mis datos es un poco, ¿no? Pescadilla que se muerde la cola absurda. Pero bueno. Bien. Aparte de esto, de los botones que no hacen lo que dicen, también está, por ejemplo, ocultar información. Esto es un caso real, ¿vale? Este ejemplo lo he cogido de una web que se llama exactamente así, Dark Patterns, y tienen un Hall of Shame, que es como eso, el muro de la vergüenza. Básicamente, esto es un pop-up para suscribirse a un seguro de banco o algo así. Un pop-up que para empezar no tiene botón de cerrar donde debería. Pero luego, aparte, las condiciones efectivamente solo se ven en Hover si te las quieres descargar. Y te lleva a un PDF infernal de la muerte que por supuesto no te quieres leer. Esto parece un poco extremo, pero ¿cuántas webs que habéis visto por ahí tienen un GDPR que ya lo quisiera Satanás? ¿Vale? Eso está feo. Está muy mal engañar a la gente, tratarles así como si fuesen datos y no personas. El Roach Motel, también esto, que hablábamos de las suscripciones. Esto es un ejemplo en el que para suscribirse pues probablemente sería tan fácil como clicar por error en un pop-up de esos que salen siendo un efecto sin causa. ¿Vale? Y sin querer darle a aceptar y después para desuscribirse le pedían clicar uno a uno en todos esos checkboxes de todos los Satanáses varios que tenían sus datos. Está feo. Está feo. Unsubscribe all. Y bueno, ya para terminar pues por supuesto el spam. El spam pues también está feo. Enviarle cosas a la gente cuando te ha dado sus datos para otro tema pues mal. Deberías por lo menos que sea fácil de suscribirse. Pero ahora que veo el spam pues me permite recordaros que estoy en las redes como Puratura. Mi web es Puratura.com Y bueno, Más Móvil es un lugar estupendo donde irse a trabajar. Por lo demás, muchas gracias y espero que os haya gustado. aplausos se me iba la ponente la habéis asustado o algo a ver ¿hay preguntas en el público o no? Bueno, pues va a haber hecho bien en irse corriendo. ¿Ha quedado todo claro? A ver ¿dónde están los micros? Esos voluntarios que teníamos venga. Juan, uno ahí y otro aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería preguntar sobre el esfuerzo visual que hemos visto en la presentación. Nos habrá llamado la atención a todos, no sé si ha sido a propósito, pero la primera columna de la izquierda era un texto blanco sobre amarillo que era un poquito difícil. Me lo tomé un poco en plan a lo mejor es a propósito. Sí, hombre, claro, esto es una charla de Bad UX. No, debo decir que eso ha sido efecto del unicornio. Yo estaba ahí con mi pantalla del Mac en el esfuerzo visual se veía ahí un ocre precioso y resulta que en el proyector no tanto. Entonces, eso ha sido obra de unicornio, unicornio humano. Almudena, acércate aquí a la luz que te dé y te ilumine la cara. Buenas. Buenas, sí. Una pregunta desde el punto de vista de los desarrolladores con respecto a las notificaciones push. Desde el punto de vista de la user experience, ¿qué casos recomendarías el utilizar una notificación push o en cuáles recomendarías utilizar otro tipo de canales? Vale, 100% casos en los que puedas deshabilitarlas, seguro. Y después, en general, casos que por el uso de tu herramienta pueden ser interesantes para el usuario. Lo que pasa es que cómo mides eso pues depende del caso infinitamente. En general, cosas que requieran tu acción o que sean buenas que actúes en ese momento. Pero, sí, al final es algo que disrumpe. Entonces, si es algo que requiere acción en ese momento, mejor que otra cosa. Aquí tenemos... Ponte de pie para que te veamos mejor. Buenas. Al principio de la presentación has comentado que hay que medirlo todo, testearlo todo. Y yo me pregunto qué opinión tienes de testear las convenciones. En general, sí, pero depende de cuánto no te va a hacer falta. Y también depende de en qué trabajes. ¿Vale? O sea, si eres una aplicación pequeña en España, nunca jamás vas a poder inventar el Navigation Drawer. Asúmelo. Lo que pasa es que igual si tu usuario, por ejemplo, es un usuario que tiene una edad o no sé qué, pues sí que te conviene ver si eso está lo bastante asentado entre tus usuarios. Juan. Vale, gracias. A ver, Juan va a correr por las escaleras. Vale, bueno, muchas gracias por la charla que has dado. Eso para empezar. Y tenía una pregunta y es que de las 10, ¿cuál es tu favorito, entre comillas, el que más problemas te ha podido llegar a dar o el que más ha llegado a decir, mira, no puedo más? A lo largo de toda tu experiencia, como... A ver, yo por mi condición psicológica el Joker me vuelve muy loca, ¿vale? O sea, a mí cosas que se desalienean o no sé qué, lo que pasa es que sí que creo que es mucho más en entornos generales más destructiva y más difícil avanzar la conversación mystic. O sea, creo que, sobre todo en equipos pequeños que no tienes muchas herramientas de medición, ¿vale? Es muy probable que te encasilles en debates sobre quién es más usuario o quién puede leerle más la mente al usuario. O sea, en general, para eso, test de usuarios y datos. Gracias. Tenemos más preguntas. ¿Queréis saber cómo está el Command Center? Juan, allí... Muy rápido, ¿has hablado de herramientas de medición? Aquí, hola. ¿Qué herramientas de medición usas? O sea, físicamente, ver a los usuarios trabajando, dejar logs de todo lo que hacen, del tiempo que pasa en cada pantalla. Están las cualitativas que efectivamente hacer tests. Además, o sea, incluso si eres un equipo pequeño, yo creo que hasta puedes hacer test de guerrilla. Básicamente, es grabar a un tío, ponerle unos objetivos, ¿vale? Que es lo que un usuario al final siempre tiene e intentar no interferir en la medida de lo posible. ponerle unas tasks. Eso te da una medida cualitativa. Luego, siempre que tengas un grupo suficiente de usuarios en cuantitativo. O sea, meterte con Google Analytics, también tienes herramientas que son una cosa un poco intermedia. Nosotros usamos bastante Hotjar, por ejemplo, para la web y luego también hay equivalentes para apps. Porque Hotjar no te vale para eso. Justo en la otra sección. Sí. Hola, buenas. Gracias por la charla, lo primero. Pero comentabas que los usuarios no leen y ¿cómo lo puedes demostrar con datos cuantitativos? ¿Qué tipo de métrica te puede decir si el usuario lee o no lee? ¿Qué tipo de métrica te puede dar, te diría, desde el tiempo en página? Yo digo los usuarios no leen y te lo digo sobre todo desde Qualis, desde test cualitativos. O sea, eso en directo lo ves. La gente en general escanea a una velocidad del copón. Pero yo creo que por ejemplo tiempo en página podría darte una medida de eso. Y probablemente también si tienes herramientas tipo Hotjar y no sé qué y ves la velocidad a la que pasan por ciertas zonas y no otras, suele ser muy útil como sabes que la gente sí escanea un poco que las piezas claves de información las destaques de alguna manera visual. Yo que sé, una cosa tan tonta como una negrita. Pero es que yo recuerdo hace también un par de test que había una señora que daba palmas con las orejas con la negrita. Decía, qué bien, era como que necesitaba algún tipo de escalera para su ojo porque si no se le resbalaba hasta el final de la ojo. O sea, era alucinante y estaba encantada. Después le enseñamos un prototipo sin negritas y estaba, pero es que no entiendo nada, no sé qué. Era como que ya nada le agarraba, nada le permitía leer que era aquel alfabeto extraño que no tenía letras más oscuras que otras. Vale, era muy... nos sorprendió un montón de hecho. Gracias. Mientras haya otra pregunta, ¿cuándo va a cambiar la página web de Renfe, crees? Renfe hace una cosa muy bien, de hecho. Renfe es muy consistente porque de hecho la experiencia de usuario en su web es una mierda, pero después te vas a cercanías y la experiencia también es una mierda. Ah, oye. ¿Sabes? Es como siempre lo mismo. Bueno, pues si no hay ninguna otra más pregunta candente, tenemos unos minutos de esparcimiento y volved dentro de 10-15 minutos porque empezaremos la siguiente charla. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!